Hola, soy Kaila, gerente de producto en Federal Signal y me gustaría hablar sobre nuestro faro a prueba de explosiones LED 121X. El 121X está disponible en 24WDC y 120BAC y cuenta con un reflector parabólico que gira alrededor de un LED de 360 grados, produciendo 60 rotaciones por minuto en un plano horizontal. Para satisfacer las necesidades de su aplicación, el 121X está disponible con un Terzhang Sommager Isler, Frege All-Stream PT y montaje de pundit, un montaje de techo y un montaje de pared, todos aprobados para montaje en cualquier orientación. Todos los soportes se piden por separado. Las unidades cuentan con una caja de tipo 4X IP76 que cumple con IP69K y está clasificada para uso marino. Las unidades también están listadas UL y QL para la clase 1, división 1, grupo C y D. D, clase 2, división 1, grupos E, F y G y clase 3 listados para entornos a prueba de explosiones. El Rugged 121X está diseñado para entornos a prueba de explosiones y corrosivos donde la confiabilidad del producto y la captación de atención son críticas, como las plataformas de petróleo, minas, refinerías y plantas químicas. Para obtener más información sobre el LED 121X, visite nuestro sitio web en signaling.fetsig.com.